Buenos días, señora directora. Buenos días, Miss Lucy. Buenos días, compañeros. ¿Quién les habla? Yo, Rosa Medino. Nací en Lima el año 1790. En el año 1821, el músico José Venado Alcedo y el compositor José de la Torre Urate me invitaron a interpretar la masa nacional que hoy se conoce como el niño nacional del Perú que había sido elegida por el libertador don José de San Martín y dice así Somos libres, seamos los siempes, seamos los siempes ante nieve sus luces, sus luces, sus luces del sol que faltemos al voto solemne, que la parte del entero elevó que faltemos al voto solemne, que la parte del entero elevó que faltemos al voto solemne, que la parte del entero elevó Gracias, señora directora. Gracias, Miss Lucy. Gracias, compañeros. ¡Viva el Perú!